Cuando nadie más me amó, cuando nadie más me perdonó Tu gracia me alcanzó, alguien levante sus manos en esta hora Alguien diga gracias Aleluya No hay nadie más que nos ame como Tú nos amas No hay nadie más que perdone por generaciones No hay nadie como Tú Como Tú no hay nadie más No hay nadie como Tú Que me has derramado Tu gracia Tu gracia, tu gracia, tu gracia Que me has perdonado Tu gracia, tu gracia, tu gracia Por lo que Tú has hecho por mí No hay nadie como Tú No hay nadie más que nos ame como Tú nos amas No hay nadie más que perdone por generaciones Y no hay nadie como Tú Como Tú no hay nadie más Y no hay nadie como Tú Que en mí derramaste Tu gracia, tu gracia, tu gracia, tu gracia Que me ha perdonado Tu gracia, tu gracia, tu gracia Por lo que Tú has hecho por mí No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Oh, no hay nadie No hay nadie como Tú Nadie que me ama como Tú Nadie que perdone como Tú Oh, oh, oh En mí derramaste tu gracia Tu gracia, tu gracia Que me ha perdonado tu gracia Tu gracia, tu gracia En mí derramaste tu gracia Tu gracia, tu gracia Que me ha perdonado tu gracia Tu gracia, tu gracia Por lo que tú has hecho por mí Y no hay nadie como tú 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 ¡Gracias!